Bueno, está bien, les salió la coqueta, hoy como siempre le tenemos mucha información e iniciamos con el argüendazo del día de ayer que hay del castillo, sacó un desplegado bastante grande y le mandó un mensajito al Chapo, vea de qué se trata. En una peculiar reflexión que insertó en su cuenta de Twitter el día de ayer, la actriz mexicana dijo no creer en la política, en el Vaticano ni en los sacerdotes, pero sí en Dios y le pidió al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, traficar pero con el bien. Su reflexión iniciaba con, hoy quiero decir lo que pienso y pues al que le acomode bien. Más adelante se lee, no creo en la manipulación, me tiene adormecida, el gobierno, la religión, la política, los medios, la sociedad, la suciedad, los que me juzgan y señalan pero también me exigen y me aplauden. No creo en el matrimonio, creo en el amor, no creo en la idea de que debo de estar con alguien por el resto de mi vida, eso solo me crea culpa e infelicidad cuando he fracasado. De hecho no creo en el fracaso, creo en salir adelante, en tomar decisiones buenas o malas, creo en cambiar de opinión tan seguido como sea necesario. ¿Qué tal? Soy Mario Perea para Estrella TV. Muy bonita su manera de pensar, ¿no? Muy coherente, muy coherente. Sí, muy coherente.